Los años nos cambiaron, no nos vimos nunca más Estábamos creciendo como rosas de cristal Algunos se quebraron, no secaron en sus alas o en sus alas Estábamos buscando nuestra cara en el cristal Mirábamos despiertos como ardía la ciudad Los trenes no partían y las vías se juntaban en el mismo lugar Desábamos para evitar el mar Dejábamos al borde del altar Dios era solo un puerto en tanto normal Comentas en el alma nos separan, calman No es fácil olvidar, no es fácil recordar Todo vive en mí El aire estaba raro y nos dejaban respirar Estábamos atados y creíamos volar Las balas se perdían y se hundían en tus sueños sin pensar No era fácil dar, amar o liar Sabiendo lo que piensan los demás Sin ley escrita es fácil condenar Puedo ser libre cuando entras en caulas, aulas No es fácil olvidar, no es fácil recordar Todo vive en mí Buscar en su sonrisa la sereña Lanzar en sus muslos y avanzar Los dedos patinando en mi ansiedad Sus piernas escondiendo tanto cielo, hielo No es fácil olvidar, no es fácil recordar Todo vive en mí ¡Gracias! Gracias por ver el video.